Bueno, y vamos a profundizar en esta serie de interrogantes que están abiertas a raíz del caso del asesinato de estos seis campesinos, seis ciudadanos nicaragüenses. Y con nosotros está Edipsia Dubón, ella es exdiputada, también directiva de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Bienvenida, Edipsia. Gracias, Gustavo, por esta oportunidad de compartir sobre un tema tan crítico, ¿no? Sí, señor. Fíjese, dicen que en estos momentos no está clara las causas por las cuales se podría haber registrado este incidente. ¿Qué saben de eso? Mira, efectivamente nos encontramos frente a falta de evidencia contundente que demuestre que estas seis personas realmente estaban vinculadas a vigeato o a narcotráfico. Hay unas declaraciones muy contundentes de la madre de los dos adolescentes y esposa de uno de los fallecidos, Lea Bahía Aguirre, que señala claramente que está siendo perseguida por el ejército desde hace tres años porque ellos son disidentes del gobierno de Daniel Ortega. Y que su puñado, el famoso colocho Rafael Pérez, había estado organizando grupos en la zona montañosa de Nicaragua, al norte del país, para incentivar protestas. Y se les reconoce aquí, se escucha más bien un rumor que en el norte del país hay unos grupos rearmados que están organizándose para pedir elecciones libres, justas y transparentes. La verdad es que eso no te lo puedo confirmar, pero no tenemos tampoco una versión contundente del ejército. Lo que sabemos es que hay seis muertos que fueron enterrados en una fosa común que no tuvieron ni siquiera la posibilidad de ser capturados y entregados a una autoridad competente, que en este caso debería ser la Policía Nacional, para un juicio civil y que pudieran tener todos los derechos que le asisten, como a todo ser humano. Fíjese, es justificable con delitos como ese que habías anunciado, el abigeato y el narcotráfico, que estas personas, a pesar de haber cometido estos delitos en una supuesta causa, podrían haber sido asesinados o fueron asesinados. Mira, la Constitución Política de la República establece que solo en casos excepcionales el presidente de la República, en un consejo de ministros, podrá, en apoyo con la Policía Nacional, ordenar la intervención del ejército de Nicaragua, cuando la estabilidad de la República estuviera amenazada por grandes desórdenes internos, calamidades o desastres naturales. Este es el artículo 92 de la Constitución de la República. Nosotros aquí, los nicaragüenses, no sabemos que la estabilidad de la República de nuestro país esté amenazada al nivel que sea el ejército el que intervenga en una zona, arrebatando la vida de seis ciudadanos. Además, en la misma Constitución, en el artículo 93, se señala que en ningún caso los civiles podrán ser juzgados por tribunales militares. Y en este caso ni siquiera fueron juzgados, fueron sentenciados y fueron aniquilados. Esto realmente nos coloca o frente a una ejecución sumaria o frente a hechos también de torturas, porque si vos tenés oportunidad de observar a simple vista las fotografías de los dos adolescentes, presentan signos de tortura. Sí, los vi, sí. Sí, los vi. Por eso también, por decoro y también para evitar cualquier tipo de interpretación, no las presentamos en el noticiero, pero sí tenemos información y se hemos visto esas fotografías. Pero, ¿qué dice, Edipsia, qué dicen los actuales momentos las autoridades? ¿Qué dice el propio presidente o los ministros que tienen que ver con la cartera de defensa en Nicaragua? La verdad es que este régimen se caracteriza por un mutismo total. No hay ningún tipo de diálogo, ningún tipo de señalamiento, de respuesta al cuestionamiento público, porque aquí todos los nicaragüenses están horrorizados frente a estas fotografías que han circulado masivamente en las redes sociales, frente a las notas periodísticas y frente a las declaraciones de la señora Lea Valle Aguirre, ¿verdad? La viuda que reclama primero que se le entreguen sus cuerpos y que se demuestre que efectivamente están implicados en narcotráfico o en abigato. O sea, estamos ante un hecho muy doloroso para el pueblo de Nicaragua, un hecho que además revive en el imaginario colectivo imágenes ya vividas. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué están exigiendo en estos momentos organizaciones de derechos humanos, la propia Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y otras organizaciones que también están preocupadas por este caso? Primero, que haya un pronunciamiento oficial de las autoridades competentes del Ejército de Nicaragua, que demuestre con evidencia contundente si efectivamente estos ciudadanos estaban involucrados en estos hechos delictivos que se les acusa. Segundo, que expliquen por qué fueron eliminados de manera tan brutal. ¿No tienen la capacidad del Ejército con toda la indumentaria e instrumentos de guerra que tienen para controlar a seis ciudadanos, entre ellos a dos adolescentes? Esa es una pregunta que nos hacemos los nicaragüenses y que esperamos que el Ejército tenga la voluntad de expresarse al respecto. Porque bien dice un eslogan del Ejército, todo lo que hacemos es pensando siempre en el bienestar del pueblo. Y en otro eslogan dice, trabajamos día a día como hermanos para construir la patria que soñamos. Los nicaragüenses también queremos soñar en una patria diferente y esperamos que el Ejército realmente responda. Esa es la primera acción que se ha estado demandando. Y lo segundo que se ha estado demandando es si ya el Ejército no tiene la voluntad o no tiene el mandato de responderle al pueblo de Nicaragua que su jefe supremo, que en este caso es el señor Daniel Ortega, consignado por la Constitución Política de la República, que le explique al pueblo de Nicaragua por qué estos seis ciudadanos nicaragüenses fueron eliminados. Bueno, vamos a estar bien pendientes también de toda la información que surja sobre este caso. Tenemos información corroborada de cómo no dejaron también las autoridades entrar a la Relatora de Derechos Humanos para los Niños recientemente, un caso que también estamos revisando. Muchas gracias a ti, Edipsia. A ustedes, Gustavo, por esta oportunidad y sí, les ruego que realmente estén pendientes de esta situación, es muy delicado esto. Así es, esperamos también información de parte de ustedes. Muchas gracias a Edipsia Dubón, exdiputada y también directiva de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Con esta información que nos aporta, vamos a una pausa, pero enseguida regresamos con más de CB24 Noticias.